¿Cómo se hace el fiscal del juicio más importante de la historia argentina? Estando yo en mi casa fui secuestrada. Me tuvieron encerrada en meses. La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían? Esta es nuestra oportunidad. Cuídate, Julio. Cuídate. ¿Vas a meter preso a Videla? A todos los responsables. Lo único que te digo es que hay poco tiempo. Y solo no vas a poder. ¿En cuántos juicios estuviste? Ninguno. El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada con este juicio. 99. Yo pienso que hay que buscar por otro lado, entonces. ¿Dónde? Chicos. ¿Sí? ¿Y si los funcionarios de carrera no quieren? Entonces traemos a los que no tienen carrera. Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático. Que fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los nueve comandantes. En todo el país desaparecieron personas. Ellos son los responsables. Acá se trata de lo que el país necesita. ¿De qué tenés miedo, Julio? Y la sociedad sobre los desprevenidos y los inocentes. La historia no la ha hicido a un tipo como yo.